hola muy buenas a todos y hoy os traigo late movie simulators un simulador de cortar el césped espero que mejore el anterior del ciervo porque madre mía y es como un modo carrera pues empezaremos seguramente con un corta césped pequeño y tendremos que ir subiendo no vamos a ver vamos a jugar tutoriales no tengo ni idea de cómo va la cosa el nombre de la empresa incide por qué no el nombre de la empresa luego de la empresa pues vamos a ver así uno yo que sea cualquiera para editar el jugador con la gorrita azul venga que fea no negra negra confirmar el logo no quiero cambiar mucho la verdad a ver nombre de jugador vamos a ponerle jc y así se llama jc inside con la empresa avatar vamos a cambiarle vamos a poner el que este ya está tampoco me interesa venga me parece bien cómo está está bien no parece bien no no me no me supone ninguna pega vale podemos elegir a ver este es de trituración descarga lateral me mola este me mola mucho este vamos a darle a este probar a conducir a ver no sé si jugarle con el mando o con el ratón vamos a ver cómo es no sé si empezamos a conducir ya de bueno puede ser el el tutorial y que te enseñen un poco cómo va no o sea si es el tutorial ok que sensibilidad por dios a ver arranca ah vale tengo que arrancamos motor voy a jugar con el tiene varias velocidades no estamos cortando no estamos cortando no activar ah ahora sí está invertido no solo jugaré invertido yo eh pero bueno no pasa nada voy muy rápido eh uy va que apaga el motor como por qué apaga el motor vamos ah claro ahora a ver por qué no se activan las cuchillas ahora ahora ¿puedo cortar esas? sí se pueden cortar vamos allá esto es para tomárselo con calma eh o sea no hay como yo ¿sabes? esto está mal hecho no hacer un poco más despacio que yo voy a toda la leche no sé qué aviso me ha salido ah claro porque es más grande y no se podrá y no se podrá cortar lo grande supongo yo o sea no se podría o sea no hay como yo que va a tener a ver el cortacésped, ¿eh? Pero qué grande es esto, ¿no? Bueno, voy a hacerlo rápido a ver si puedo jugar al... También te digo que está invertido y la verdad que no me gusta. Ah, pues no está invertido. Pues se maneja al revés. Lo juego invertido. Yo no me acuerdo ya. A ver, vamos a cortarlo rápido. Y vamos a ver si empezamos un poco la historia para ver cómo va la cosa. Estamos sobrecargando, pone. Sí, que está cortando, hombre. Sí, mucho. Hacemos dibujitos. Hombre, luego si paso y rebaso, ¿sabes? No sé. Se queda bien, ¿no? Pero esto no tiene que ser muy económico porque si tengo que pasar 60 veces pues no es... Pero vamos a rellenar el proceso y seguimos para la historia, ¿vale? Que es lo que nos interesa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tienes que ir muy, muy despacio para hacerlo, ¿sabes? Si te pasas, ¿sabes? Es que este va a toda leche. Estoy a tope, ¿sabes? No... El estado del motor me lo estoy cargando, ¿eh? No lo hagáis así, ¿eh? Pero es para ir más rápido yo. Que ya casi lo tengo. El proceso. Mira, voy a ir así. A ver si se hace más rápido. Esto está sin hacer todo. Está muy alto también el juego, creo, ¿eh? Ya se está acercando al proceso. Mira, esto lo estoy dejando mejor. Aunque me estoy dejando alguna... Pero vamos. Me han tenido que enseñar con uno más chico, ¿eh? Porque esto... Yo me vuelvo loco. Venga, que ya va a estar el proceso. Vale. Abandona el lugar. Vale. Da me igual, ¿sabes? No pasa nada. Me han contratado para un 20%. Cojo, pongo, pom, 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 pom. Y como lo he hecho, y fuera. Y si no me pagan más, ¿qué lo hago así? Qué ruido mete el bicho este, ¿eh? ¿Cómo bajo? Mantén, pues, a la vez. Abandona el lugar. No. Vale. Tutorial. Has comprado un vehículo. También te digo que... Este, ¿no? Este es más barato. Venga, este. Una de brozadora. Uy, pues a mí me interesa esto. A ver... Cómo se hace, la verdad. Vamos a comprar la más barata. Mira, este que no tiene mucha complejidad. Venga, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Cómo es lo del contrato. Está muy currado el juego, ¿eh? Hay que decirlo. Se la han... Se la han corrado bastante. Vamos allá. Vamos a hacer el contrato también. Tengo mucha curiosidad a ver cómo es la de brozadora. Eso no me lo han enseñado en el tutorial, pero lo quiero ver. Vale. Es una... Una mansión, ¿no? Lo pongo yo. Ok. Eh... Quiero coger la de brozadora. Saltar comprobaciones. Yo me acerco, ¿no? A la... Bueno, esto no podré, ¿no? A ver. A ver tú. Ah, no, 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 no. Eso no lo quiero hacer, ¿vale? Esto no me lo puedo cargar. Ok. Vale. No puedo sobrecargar el motor. Ok. Está muy currado, ¿eh? A ver. Es para hacer esto. Vale. Mora, ¿eh? Mora, ¿eh? Supongo que a este cacharro no le podrás poner a tope A tope todo el rato Porque se calentará Vamos a probar el otro Vaya cochecito tiene el amigo, ¿no? Vamos a dejar esto aquí A ver Vaya cochecito tiene el amigo, ¿no? ¿Y si le pego un bollazo con el... Con el este? Voy a ver Bueno, no, porque... Va a quedar luego... Vamos por allá No estoy cortando nada, ¿no? Ahí, ahí, ahí Estamos cortando Pero, ¿por qué voy a tomar leche? Es que voy a tope Uf, que me cargo los bichos Estoy cortando algo Sí, sí, sí Uy Me he equivocado el botón Lo de la altura no lo entiendo muy bien, la verdad ¿Cómo cambio la altura? ¿Cómo cambio la altura? Era más baja Era más baja Es que va toda la altura no lo entiendo muy bien Es que va toda leche el... Aquí la apago, pero... No, no A ver No puedo acelerarle un poco No, no, es que voy a toda leche Es ir así Ir así Poco a poco Yo no tengo voz de ciencia para todos Como justamente digo, ¿eh? Pero bueno, está bien, ¿eh? Está muy bien currado Para el que quiera la experiencia La verdad que sí quiere la experiencia bien De cómo se hace estas cosas y tal Está muy bien Lo que no sé Que lo quería... Que lo quería al 5 Bueno, está bien, ¿no? Está... Es así Ir poco a poco Pero esto te tiras... Te tiras tu tiempo, ¿eh? Te tiras mucho tiempo con esto, ¿eh? Claro, ya lo he hecho mal Desde el principio Que no lo he leído Y ahora me está saliendo en blanco El proceso Ya la había cagado desde el principio Tengo que hacer un 100% Madre mía Esto es para su tiempo, ¿eh? Para dar su tiempo O para ir así Pum, 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 pum Y bueno, ¿no? Parto rápido Te cargas el motor Y ya está Cómo hacerlo mal, ¿eh? También te digo, ¿eh? Y cómo pude el dinero Porque seguro Que entre la panelización Que he hecho y todo No lo voy a terminar, ¿eh? Es La finalidad De la serie Que he hecho De simuladores Para enseñarles un poco Cómo va la cosa El que lo quiera ver Pues oye Y el que lo quiera jugar bien Pero esto es muy Tranquilo Hacerlo poco a poco Madre mía, ¿eh? A ver, este juego a mí Por ejemplo Me gustaría un rato Pero no todo el rato Hostia, está muy alto el juego, ¿eh? Está Demasiado alto el juego, ¿eh? Hay que bajarlo un poco Vale, ahí Ahí, joder Estaría gritando Directamente Qué locura Cómo estaba de alto Que descansan los oídos Por lo que digo Que este juego para Para un ratito está bien Pero, joder Para jugar al entero Tienes que tener la calma, ¿eh? Fíjate el rato que llevo Y no he hecho ni un 50% No puedo coger la de brosa ahora Y hacerlo después No sé si lo terminaré, ¿eh? También te digo Cuando Si es que Cuando llega la media hora ya del vídeo También me queda, pero He empezado bastante mal, ¿eh? Pero bueno Ya nos hemos recuperado un poco La verdad que está guay Se escuchan también los pajarillos y tal Está bien Madre mía Cómo hacerlo mal, ¿eh? También te digo, ¿eh? Ay, sí Por aquí hay más Y esto se agradece Por aquí hay más Y esto se acerca Mira ya me está diciendo que use la desbrozadora para terminar No me está diciendo Ya ha hecho suficiente destrozo Voy a por la desbrozadora Anda Vale pues No está quedando de todo mal al final Vale está bien ahí Has dañado Daño en el terreno Vale pues no sé mi culpa Claro eso lo tendría que hacer con la desbrozadora Claro 12 minutillos me he quedado aquí O sea Tú imagínate Cuando vaya avanzando el fuego En una parcela más grande Me tiró 3 horas Fácilmente Vale Vale vamos a por la desbrozadora Vamos a ver No sé si estamos avanzando algo No sé por qué he cogido ya lo hay No No estamos avanzando nada Ah sí mira Esta por ejemplo Madre mía Vale pues Estamos dejándolo bastante bien Uy que me meto aquí Creo que se está quedando una idea Como es el juego Bastante Bastante lento Con mucha paciencia Muy relajante La verdad No es para hacerlo como lo he hecho yo O sea esto de prisa corriendo Pues tampoco es así Hay que ir despacito Intentando no pasarse ¿Sabes? Pues eso es el tema Vamos a ver Vamos a ver Y ya está. Vale, pues está bastante bien ya Adiós Me he cargado otra florecilla de esas Ahí va, otra más Se han quedado ahí pequeños surcos Pero lo ha quedado bastante bien, la verdad A ver, por aquí Esto que es más grande A ver si lo llevamos al 90% y lo dejamos ahí, ¿vale? Al 90% es difícil de llegar ya, eh Tengo que casi hacerlo todo, eh Bueno, por aquí he cogido algo ahí Hombre, me he dejado aquí unas líneas bastante... Sí, sí, voy a llegar perfectamente No me había dado cuenta que me había dejado tanto aquí Tienes que dejarlo al 99% casi Pues bueno, vamos a dejarlo aquí Si no se va a hacer un vídeo bastante largo Está bien hecho O sea, si coges todo esto Lo haces rápido Llegaría bastante fácil Al principio hay que leer bien las cosas Por si acaso os pasa como a mí al principio Que te ponía que no podías cortar el césped En 0 centímetros Pero está muy currado Y muy logrado el juego, la verdad Este está muy bien En el otro le puse nota Este no le voy a poner nota Porque me parece un buen juego, la verdad Para el que le guste la simulación Y... Este tipo de simulación, claro Porque luego está el farming simulato Que tiene más cosas Pero este, a ver Este es cortar el césped ya, ¿no? Tampoco le puedes pedir más... Más cosas Pero vamos a dejarlo aquí Si te ha gustado, dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego